Tenemos consideradas para Mochitlán la rehabilitación y reconstrucción de algunos planteles que en total suman ocho planteles. Tenemos a la mano izquierda una lona que enumera cada uno de los planteles. Ojalá y si hay gente de estas localidades puedan llevar la buena noticia, pero además se las voy a leer, gobernador. Vamos a construir ya de manera inmediata, yo creo que iniciamos, presidente Giovanni, tus dos gestiones más importantes aquí en Mochitlán, que es la escuela Amado Nervo y la secundaria general José María Morelos Cepabón. Seguramente a finales de septiembre estaremos iniciando ya la obra física en estos dos planteles. Y posterior a septiembre, seguramente en octubre y noviembre, estaremos iniciando en los siguientes jardines de niños, puros jardines de niños, en la localidad de Monte Alegre, el jardín de niños Monte Alegre. En la localidad de Costlahuacán, el jardín de niños Agustín Moreto. El jardín de niños Francisco Gabilondo Soler, aquí en Mochitlán. También aquí en Mochitlán el jardín de niños Miguel Antonio de Nava. En Coatumatitlán, el jardín de niños Heroína del Sur. Y en San Miguel, Alfonso Reyes, también jardín de niños. Y comentarles, gobernador, que en el ejercicio 2016 trabajamos en el jardín de niños Vicente Rivapalacio, aquí en Mochitlán. Es una obra concluida. Y que haciendo la sumatoria de esta obra terminada, más las ocho que vamos a iniciar, son nueve escuelas que seguramente al final del año tendremos rehabilitadas o reconstruidas. Muy buenas.